Como no avanza la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, el Ministerio de Energía, junto con autoridades de Corea del Sur, firmaron un memorándum de entendimiento. El acuerdo busca compartir experiencias y conocimiento entre ambas naciones y así impulsar el despliegue de tecnologías de producción, almacenamiento, transporte, distribución y uso de hidrógeno verde. Ambos países además acordaron compartir todo el proceso de producción, almacenamiento, transporte y uso junto a la tecnología y la experiencia en la economía del hidrógeno. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.